¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy vamos a continuar con la historia de las chicas de Uncharted The Lost Legacy. La vez pasada nos habíamos quedado en que ya habíamos abierto como que un templo o un algo así y entonces que habíamos visto que a lo lejos estaba Samuel Drake y que estaba con el señor este malo y que la Nadia había dicho sí, sí ya huevo, sí voy a matar a pinche Samuel que es un cabrón y la otra decía ajá sí mira es que pues parte de la misión era pues como que lo teníamos que salvar entonces la Nadia se encabrona y se madre a nuestra Claudia, se hace ahí su primera pelea esta de novias que miren la Claudia yo la entiendo porque no sabe manejar muy bien sus emociones, la Nadia es muy intensa ya ven que ella es aguerrida y es bien fuerte y así y la Claudia como que dice ay no sé cómo manejar todavía mis relaciones lesbianas pero no sé qué voy a hacer entonces tenemos que ir a arreglar las cosas con nuestra hermosa Nadia y decirle pues que no es un engaño simplemente pues que no sabe que somos pendejas, que somos pendejas ¿no? entonces hay que ir ahorita a hablar con ella, convencerla de que todo bien y pues creo que pues ajá parte de la misión es no matar a Samuel Drake y pues ver qué sucede si es que podemos encontrar el colmillo de Ganesha o que irá si era el colmillo de Ganesha ¿no? algo así porque ya ven que se me olvidan las cosas y todo mal pero vamos a continuar con esta historia hoy en este lunes de aventura y si este es el primer vídeo que ves en este hermoso canal no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este vídeo con todos tus amigos ya que este es un juego lleno de gameplays, de videojuegos, lunes de aventura, viernes de terror te van a gustar, tú haz lo que yo te digo, te va a gustar y ahora sí vamos a ver qué tal sigue Uncharted The Lost Legacy mejor voy tras ella ok, el capítulo 6 se llama El Guardiano y aquí es donde nuestra hermosa Claudia tiene que ir a buscar a la Nadia que se fue por allá ok ay cabrón, creo que no debí haber saltado de tan alto ¿verdad? ok ok, ahí vamos, ahí vamos, se fue para acá nuestra Nadia no, sí, nuestra Nadia ya empezó a llover aquí en este lugar esto me pasa por ser honesta esto te pasa por ser honesta mira, exacto ay no bueno, no, es que sí tienes que ser honesta, gorda sí tienes que ser ¿qué? ¿qué? ¿y por aquí me avientó? no, ¿verdad? no, yo creo que ay, es que también la Nadia se llevó el boogie entonces, este pues, ¿qué ahora? ¿cómo le voy a hacer? pues, creo que me voy a tener que ir como que por una orillita y pues esperar lo mejor, ¿no? ay, no manches sí, mira me voy a tener que venir por ahí menos mal que traje calmantes sí, menos mal, no, hombre es que si no, imagínate yo te hubiera dado un ataque de nervios quedaron en la 4x4 ah, mira, fíjate los dejaste en la guantera en la guantera del boogie y los dejaste y pues no hay ni como calmarnos los nervios ¿verdad? creo que hay que ir hacia donde está ese ese toro güey si es como que por allá ah, por aquí no puedo pasar ok entonces me voy a tener que venir por aquí espacio espérate, espérate espérate, vamos ay, cabrón ok, todo bien todo bien, todo bien todo bien, Claudia no pasa nada bueno al menos aún tengo dignidad pues mira nadie no piensa eso nadie no piensa eso nadie piensa que somos las más indignas ah, 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 ah gancho y el euro vamos espérate ándala no, bueno entendido, universo todo nos está o sea, sí, claro entendido, universo o sea, esa es nuestra nuestra nalgada por haber hecho las cosas mal esa es nuestra nalga ¿qué? ¿qué pasa? ¿por qué no subes? ah, ok por aquí no ¿qué fue eso? eso fue como que un bug ¿no? un bicho un bicho de 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 del juego pero bueno, por ahí no se podía subir creo ok ¿y ahora qué? ¿por dónde? ¿otra vez por el lago? ¿por el agua? ok ¿o para dónde? pues supongo que sí ¿no? a ver porque fue por ahí que me que me caí ay, Dios mío no, hombre y luego esta lluvia ya está reciando ¿eh? ya está reciando ya está soldando el aguacero por aquí tampoco puedo entrar ok ah, eh eh por acá tampoco yo supongo que voy a tener que seguir el cauce del río ¿verdad? y el cauce del río me dice que no puedo pasar maldita sea creo que sí era donde donde estaba por donde por donde dije que no podía subir pero pues pues qué si es para acá ¿no? ok aquí por aquí estaba aquí estaba yo aquí así muy bien el puente ajá, por el puente el puente el puente de ramas y raíces ok y ya después de aquí pero aquí ya estaba por aquí ya vimos que no podíamos subir a ver entonces igual y por acá por aquí no lo intenté nunca no lo intenté jamás tal vez será por aquí ajá tal vez no, súbete súbete Claudia Claudia carambolas sí, aquí ya había entrado ¿se acuerdan? que fue en un juego o sea, un día que que me quedé como que atrapado que dije oh por dios me salgo fue aquí y que igual hoy en día digo vaya como le hice para salirme ah bien me están dando armas por mantener R1 para apuntar el C4 a ver a ver también me hago más atrás más atrás ahí estamos detonar para abajo ay, ok mejor así ok ay ay, Dios mío los truenos y relámpagos ok, a ver y ahora por acá por acá nos venimos ok ay, cálmate cálmate, cálmate Claudia no me abajo, abajo ay, Dios mío antes si nos vieron antes si nos vieron antes si nos vieron sal, cielo ¿es es me bien? Nadia Ahora sí que está involucrada Ay, Nadia Necesito alcanzarla A ver Ok, 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 muy bien, cálmate Cálmate, cálmate, podemos hacer esto Sí podemos hacer esto Entonces vamos por la Nadia Que anda por acá ¿Y ese era nuestro buggy? Ay, esta pinche Nadia, ya nos dejó sin coche la cabrona Ok, muy bien, no pasa nada Ah, con que hay unos cuantos bastarditos Por aquí esperándome, ¿verdad? ¿Hay señales de ellas? Nada aún Bueno, manténganse a alerta, deben estar escondidas por la escapate No pueden haber ido muy lejos también También hay un carro Ok, un carro que me anda Esperando para matarme Ok ¿Cómo era que los marcabas? Así, así los marcabas Vamos a marcarte a ti también Listo, vamos a marcarte a ti también Allá, allá vamos a marcarte allá Ok, muy bien Ok, muy bien Se supone que yo pienso que esta misión Se le recomienda tener un poco de sigilo Pero siendo nosotras Este, pues Pues Ok Diablos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con sigilo A ver si podemos lograrlo Y si no Pues a la chingada, ¿verdad? A la chingada Vamos a meternos por aquí Eso es por aquí Y luego por acá Y luego por acá Súbete, súbete, súbete Súbete Espera, espera, espera Ahí está Ahí nos quedamos Ahí nos quedamos Ahí quédate, Claudia Ahí quédate, ahí quédate Muy bien, perfecto Esperamos a que se acerque para jalar el cabrón Ok Muy bien Solamente tendremos que esperar un poco a que venga Eso es Muy bien Y Cállate, cállate, cállate Nunca he ido aquí Miren por todos lados Dios mío ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Según yo nadie me vio Ok, bueno Vamos a volver a empezar aquí con un poquitito de sigilo, ¿verdad? Solamente un poco Ven para acá Eso es, eso es Muy bien, muy bien No pasó nada No pasó nada No pasó nada Fíjense que si hay que empezar Oí que el C4 se lleva tiempo en los APC Ah, con los APC Pero yo no sé que sea el APC, gorda Mira Lo que podemos hacer es que empezamos por abajo Nadie vio, nadie vio, nadie vio, nadie vio nada Cállate, cállate, cállate Nadie vio nada Podemos seguir por aquí Ese sigue ahí como que diciendo No, no Esto no me huele bien Esto no me huele bien Esto, aquí ahí anda pasando algo Aquí hay algo Aquí hay gato encerrado Aquí me quieren ver la cara de idiota Míralo Ay, pinche güey, ya Bueno, mientras Voy a irme con el vato de acá Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Muy bien, muy bien Cállate, cállate Eso es Ahí se queda el vato Ahí se queda el vato Y luego se regresa Podemos nosotros Por acá Así es Muy bien, muy bien Aquí lo podemos esperar Aquí lo podemos esperar Ese güey también me anda viendo Pero Nosotros somos más listas Ok, ok Ahí viene Ahí viene este chango Ahí viene este chango Y de repente ¡Sácatelas! Ahí está Ahí está Muerte, muerte Muerte al chango Ok Y ahora Podemos venirnos por este cabroncito Que también nos anda Queriendo ver mucho A ver Y te andas asomando mucho de este lado ¿Verdad, mi amor? Ok Muy bien Pues esto te va a pasar Por andarte asomando Por andar viendo cosas Que no debes de ver ¡Ándala! Eso es Y ahora Ahora nos podemos venir por este lado Sí Por este lado Por este lado Nos podemos venir Ok Y ese güey Y ese güey ahí sigue ¿Eh? Hijo de la chingada Como diciendo No, no, no Miran Es que mi amigo Sí estaba allá Ahora corre, corre, corre ¡Corre, corre, 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 corre ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muy bien Eso es Muy bien Ahora solamente nos hace falta este brother de acá arriba Este güey está más distraído que la verga Ok Y ahora Y Ah, miren De mí me puede escapar por ahí si yo quisiera ir Pero no Y ahora Ah Creo que a fuerza va a tener que ser por aquí Miren Por aquí nos colgamos Como las changas que somos Y hay alguien que me puede ver Y tiene un Uy, uy, uy Tiene un este ¿Cómo se dice? Un lanzacohetes el cabrón Con igual y me puedo venir Por aquí, por aquí Yo muy bien Yo feliz Yo súper bien Perfecto Ganando como siempre Muévete 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 Eso es Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos También este me lo puedo chingar desde aquí Vente para acá Eso es Ahora A ver Este brother está acá Vamos a ver Sí, suéltate Eso es Suéltate 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 No podemos No, a fuerza Tiene que ser Por la piedra Rocayosa Esta De este lado No hay nadie Viéndome No, no hay nadie Viéndome Ok, muy bien Por aquí Debería de poder subir Carajo No Ay, por ahí De ese lado Alguien Casi me ve Ok A ver ¿Quién me anda viendo por allá? Tú Y el que está distraído No representa peligro alguno Ay, pero tú Necesito ver cómo Cómo te voy a matar Alguien Ok Ok Ok, no hay problema No hay problema No hay problema Puedo venirme por aquí Ese güey está distraído Todo bien De este lado No hay nadie Y por acá Vimos que alguien Andaba viéndome ¿Verdad? Tú Tú me estás viendo Ok Ok Ajá Bueno, pues al parecer Solamente lo único Que tengo que hacer es Matar a este güey Ay, pero es que De este lado también Me va a ver El vato de acá Es que me van a ver De todas partes O no puedo como que Venirme por este lado La verdad No Ok Entonces ¿La camioneta dónde va? La camioneta va para allá Y este chango En cuánto tiempo regresa A ver hacia acá Esperemos nada más Para ver cuánto tiempo Se tarda en regresar Cuando la camioneta Está ahí Este vato Sigue del otro lado La camioneta ya está De este lado Y aquí está el chango Aquí está el chango La camioneta se va El chango El chango sigue ahí El chango se va Muy bien Entonces pasemos 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 Eso es Eso es mi pinche Claudia Esa es mi pinche Claudia Ay, mira Una ganzúa ¿Qué era eso? Ah, sí, 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 sí ¿Cómo era esto? Ah, ya me acordé Era con este Y detectamos La vibración Ahí está La vibración Un poquito Ahí está Y ahora la otra Que está más para acá Eso es Ahí, ahí, ahí Eso es Muy bien Eso es Mi pinche Claudia Ay, güey Ay, qué cabrona La Claudia Con su Escucho que alguien vino Sí, alguien vino Ey, vi algo Cuidado Ay, no Estos me están viendo demasiado Ey, ¿tienen algo? Ya se fue Ya se fue Era una 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 Ay, este Vato Ya se fue Ya se me escapó Ya se me escapó Por pendeja A ver ¿Dónde está? Sí, no, 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 no Es que ya se fue Es que ya se fue Y el distraído Ya se me desdistrajo ¿Verdad? Sí, sí, sí Ok, ok Uuuhu Me salió mejor De lo que yo esperaba Que si ya los he matado A los dos Fíjate que si los he matado A los dos Los he matado A los dos Ok Uuuhu Eso sí Que no me lo esperaban Solamente Es el que ya El que ya se desdistrajo Ok Ok Entonces tenemos Que ahora ya nada más Tenemos que ir a matar A este vato Entonces Correle 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 Métete a la hierba Eso es Eso es Pinche clave de cabrona Muy bien Muy bien A huevo mija ¿Y hasta qué? ¿Cómo la mato? Con la Ya me vieron Ahí está Ahora ¿Quién más? ¿Quién más? Ay cabrona Ay cabrona Muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay cabrona No Ahí estás bien Ahí estás bien ¿Quién? ¿Quién anda disparando? ¡Es Nadia! ¡Uy! Necesito algo más poderoso Algo más poderoso Algo más poderoso Como que A ver recupérate 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 Claudia Recupérate Ahí está vieja ¡Ah! Los Las Las ¿Cómo disparó? Tú Ajá Sí Sí Tú Ahí ¿Y cómo? ¿Cómo? Ah Eso No son tan malas ¿No? Ay cabrona Ay cabrona Muy bien Muy bien Cálmate Cálmate Otra más Otra más Otra más Vamos a darle Otra más Ya está Ahora están Ahora están las últimas Ay ya Dispárale una vez más O algo Ay no 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 Es que esta Esta si me mata Si me mata Como que de un chingadacito Nadia No seas malita Hija No tienes por ahí Unas bombitas Por favor Ya no sabe Dónde estoy ¿Verdad? No Creo que ya me perdió Creo que ya me perdió Ya está desvariando La camioneta Está desvariando Creo Mira ya no sabe Dónde está Tal vez es momento De ir a buscar Este Unas municiones Unas 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 cuantas balas Más poderosas Pero es que Ya no sé Qué estoy haciendo Ya no sé Qué estoy haciendo Yo Ok Ok Cálmate 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 Lo podemos solucionar Sí Ya no sabe Dónde estoy ¿Vieron? No 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 Suéltate 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 Espérate Vamos a buscar Más balas Vamos a buscar Más balas Ok Suéltate 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 Hija A ver Vamos a buscar Más balas Explosivos Cosas Que nos puedan Funcionar Mira ya Aquí hay otro Veamos qué tan fuerte Es esa PC Ahí está Ahí está Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está esa pendejada? ¿Dónde está? La escucho La escucho Pero no la veo ¿Dónde está? Allá 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 está Allá está Necesito Dispararlas Desde un sitio alto Ok Ok Yo creo que como desde aquí Se viste ¿Eh? Ay Mira Tengo un regalo Para él A PC No Pendeja No Ahí está Ahí está Bueno No tuve que ocupar Yo era de combate Tuve que ocupar Mi madrola Ahí está Ay cabrón Wow Wow No 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 Que vergas Ok Ok Cálmate Cálmate Solamente tienes que Dispararles Oh Cierda Refuerzo Ahí está Ahí está Uy Uy Nadia loca No quiera lo está matando ella sola ¿Eh? Nadine Listo Despejado Espera Ya voy A ver Ahora sí Ahora sí Ay gracias Nadine No espérate A ver espérame Espérame Nadia Espérame Nadia Espérame Nadia Espérame Nadia Espérame Nadia Mira déjame agarrar una de estas Que estaban bien padres Bien bonitas ¿Verdad? La bomba La bomba toda bonita Que a mí me gustó mucho La verdad es que sí me gustó mucho Esta bomba Y no dejé yo por aquí alguna Algún arma Que deseché por Sí mira Necesito esta Eso es Muy bien Gracias Y ahora sí Tengo arma larga Arma corta Con seis balas Pero bueno Ok Ahora sí Nadia Mi amor Perdóname Mi amor Hola Hola Gracias Perdóname Nadia Perdóname Perdóname Fui una tonta Fui una tonta Nadia ¿Quieres ayuda? Y le orgullosa a la Nadia Orgullosa a la Nadia Pues dale ¿Qué se supone que hace? Ah Le está abriendo la campana a la vaca El censero Aquí vamos Ahí está bien enojada De nada Sí Esta está encabronadísima Ahí me va a pegar atrás Te mentiste en la cara No te mentí Simplemente omití la parte de eso Increíble Mira Azad nos lleva ventaja Y debemos apurarnos ¿Debemos? Ay maldición Ya ya Pídele perdón gorda Pídele perdón Mira Yo Vamos Dilo Ok Las cartas sobre la mesa Necesito tu ayuda Debiste pensar en eso antes Y si quieres el colmillo También la mía Mira me equivoqué ¿De acuerdo? Es que es el cerebrito La que sabe Así es como pides disculpas Ay La mala Bueno si te mantiene concentrada Claro Escucha Las dos Tenemos algo que perder aquí ¿No es cierto? Para que quede claro Mi prioridad es el colmillo No Sam Drake Y tampoco lo eres tú Ay gorda De acuerdo Mira poco a poco Claudia Poco a poco Baby steps Baby steps Para andarnos este Para que la Nadia Confíe en nosotros O sea bueno Mira es que después de un engaño Es muy difícil Restaurar la confianza En la pareja Entonces tienes que demostrarle Nadia Tú demuéstrale Demuéstrale ¿Qué estás haciendo? No sé 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 Ah vamos a cerrar la puerta Oye nada más déjame decirte Qué bonito está esto Mira nada más Qué detalle tan hermoso Bueno Ahora sí Vámonos Nadia Oye en verdad Está muy bonito Y wow Ay cuánto detalle Le emitieron los programadores Aquí Exactamente Lo que son Una bomba Ok Fíjense que una de las culturas Que más me gustan Es la griega Y me estoy dando cuenta O sea me estoy Estoy viendo que también la hindú Es súper bonito todo esto Y nada más ¿Qué demonios están haciendo? Hay ratas Toman atajos Ah es que están abriendo tierra Y así explotando bombas Ya sabes Ok a ver entonces Hay que venir para acá Aquí hay más estatuas Y luego que Ah para acá Ok perfecto Ve nada más esto Ay qué padre se ve Ah Cálmate 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 ¿Qué fue eso? ¿Por qué como que se resbaló Medio mensa? Esto no No lo puedo romper ¿Verdad? Mira 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 Si aquí hay una madrola de esta Sí Aquí está Aquí está Esto no lo puedo romper más No No Ok Esto aquí lo puedo romper más Sí No Quién sabe Ya ya rompí Toda una generación De historia Que condena Oh wow Los reyes llevaban a su gente A estos túneles Ok No encontramos la entrada Pero si la puerta trasera Esta es la vaca Se encerra ¿No? Sí Esta es la vaca Se encerra Y si esto es la puerta trasera Aquí no dice por dónde salían O más bien por dónde entraban Tal vez más adelante Nos den otro cachito de historia Y aquí qué Para Ah miren Un tesorillo Y es Una cantimplora Ok Y ahora Parece un pozo escalonado Un pozo escalonado No te importa Ok Más bombas Ahora sí Eso sí No fue una bomba Ok Vaya Esto cada vez Se está haciendo Un poco más estrecho Más estrecho Más estrecho Estrecho Estrechísimo Ok Con cuidado Que no se nos vaya a venir Nada encima Estúpidos murciélagos Parece un elefante No mames ¿Por aquí puedo saltarme? No Ok Tiene que ser por acá Ok Ah Sáltale Claudia Por favor Ok Y a ver ahora por acá Ya salimos De donde estamos ¡Ay! ¡Sí es un elefante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, pobre! ¡No! ¡No! A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? ¡Ay! A ver Ayúdame Nadia A ver Nadia 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 ¿Qué hacemos? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! A ver, a ver, a ver ¿Por acá arriba? Por acá arriba Sí Mira, mira Ahí está Cálmate, cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Está atrapada Pero no creo que es herida No, no le pasa nada Las explosiones deben haber provocado el derrumbe A ver Nadia, ayúdame Ch, ch, ch Aquí está bien Ay, pobrecita de Felanta Perdón, niña Te vamos a sacar de ahí Te va a doler un poquito, eh Pero, pero todo bien Todo bien, elefantina Todo bien Vamos, 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 vamos Elefantina Vamos, vamos, vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón! Un momento Tenemos que ir Venga, déjale, calma Me hablas a mí o al elefante A ambos Ch, ch, cálmate, cálmate, elefantina Cálmate, elefantina Ay, qué perras ellas De una camionetita Una elefante, eh Eso sí no le gana nada A donde quiera Guau ¿Y aquí qué hay que hacer? Toma ¿Quieres un poco? Ay, mi Claudia bien bonita Ay, le está dando de comer Unos manguitos Qué bonita mi Claudia Tan preciosa Ay, qué padre Guau, nunca me había subido Un elefante en un videojuego O sea, excepto en Zelda Pero es una elefanta bestia mecánica Entonces no cuenta Ay, qué bonito Creo que estos momentos En los que haces Como que contacto con los animales Así como que Como, como, como Extraño Por ejemplo Se siente igual Que cuando encuentras Las jirafas en The Last of Us Como que dices Guau O sea, no sé Como que se siente bonito Que Así los animales En los videojuegos Oye, ¿y para dónde Nos va a llevar la elefanta? ¿Qué tal que nos lleva Con su mamá y papá Elefantes? Y Nos quieren matar Ay, mi vida Preciosa Oye, ¿y cómo le doy Los 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 mangos a la elefanta? Ah, ya los tiró Ok La elefanta no quiso Dijo yo tampoco Nadia, tampoco A la chingada Changuitos O lémures O qué es eso Guau Ay, ven su cara Ay, ven las dos Ay, qué bonita experiencia Y qué feo que estén peleadas Qué feo que estén peleadas Mira, yo Ahí va, ahí va Ahí va No soy muy buena Para tratar con ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Es que es tonta a mí Mi gorda Es menza Es una maldita egoísta Nadia Y ella es bien directa, ¿eh? Sí Ella se va directa A la jugular Tienes razón Pero es honesta Soy una maldita egoísta Vela Qué bonita Sí Es bueno que lo digas Bueno ¿Escuchaste eso, papá? Parece que heredé algo de ti Ay, la cara de la Nadia ¿Cómo la ve? ¿Qué le pasó a tu padre? Era de los que nunca se daban por vencidos Ya, ya se perdonaron Ya se perdonaron Y miren esta bonita experiencia Del... El Ministerio de Cultura Ofreció financiar Una más de sus expediciones Ok Porque esta vez Dijo que estaba Tras algo grande Ok Siempre estaba Tras algo grande Como todos los papás Pero Asaltaron su campamento Y... Las autoridades Lo encontraron Semanas después Muerto, yo creo Y esta porquería Es lo único Que tengo de él Ay, mi gorda Lo siento Sin dudas Él tomó su decisión Ay, pobrecita de mi Claudia Escucha, Fraser Sí, mira Sí, mira Ahí está ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Cálmate, cálmate, cálmate, elefantita! ¿Se viene de encima? ¡Vos, que se detenga! ¿Crees que hablo en elefante? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, elefantita hermosa? ¿Qué pasó? ¿Alguien te espantó? ¡Míjame! Yo creo que igual dijo Ay, miren, ya Vieron burros y les antojó Viaje, culeras Ya bájense mi destino Mira eso Ah, es que se emocionó De ver a sus papás Segura que sí Ah Con razón que estaba tan afligido Oye, sobre todo esto de esa Mira, lo entiendo ¿Está bien? Ok Yo también tengo problemas Que solucionar ¿Y si nos olvidamos un poco de esto? Ay, mis gordas hermosas Bésense Bueno Bésense Trato Bésense ¡Ah! Vamos Bueno, si hoy no logramos nada más Al menos reunimos a una familia Ay, sí No mantén la distancia Tienen una cría con ellos Bien Ah, ok Eso quiere decir De que no te desesperes mucho Porque pues puede que te maten Hola, señor, señora elefanta Ya les traje a su bebé No le voy a hacer nada Este ¡Uh! Ah, veníamos por allá Ok Este, no le voy a hacer nada Ni a usted Ni a su bebé elefante Yo ya Nosotros ya, miren Nos damos de aquí, eh Miren, nos damos a pasar por acá ¿Qué es esto? ¡Ay, claro! Foto Foto, 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 foto Rápido, 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 eh Con mi celular Que es a prueba de agua Aparentemente Tomaré esta Ah Bien, gracias Muévete un poco Así está bien Ahora Ve hacia allí Y saca la mano ¿Qué? Ay, ay, ay Así es seguro Acariciar a un elefante No hay de qué ¡Ay, vela! Ya dándole consejos A esta vieja Ay, sí se ha ¡Uh, uh, uh! Un tesorito ¡Wow, wow, wow! ¿Qué texto? ¿Qué texto? ¿Qué texto? Aquí vemos Salá luchando contra el tigre Ok Creo que vamos por buen camino Ay, mira, gorda Si tú lo dices Es porque debe de ser cierto ¿Verdad? A ver, aquí tenemos otro tesorito Un tesorito Que es Un martillo Un martillito pequeñito Ok Muy bien Y ahora sí vamos a continuar Con nuestro camino Tal vez estés acostumbrada A los elefantes africanos Estos son elefantes Malditos ¡Ah! A ver, cuéntame más Son más pequeños Con orejas más pequeñas Y un cráneo Con una especie De estructura doble ¡Oh! ¿Por qué sabes tanto De elefantes? Tal vez es Porque Quiera nadie Una mercenaria, ¿no? ¡Ay, no! ¡Armas! Qué bueno que Sam Nos dejó suministros Toma lo que necesites No, 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 Nadia No, Nadia Es que tú no sabes Cada vez que hay suministros Es porque hay una batalla Porque hay un algo cerca Entonces Tampoco des las gracias, gorda Tampoco des las gracias Aquí, aquí Ahí es Ahí es Manténlo 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 firme Eso es Y aquí tenemos Que hay Una arrowhead A tres Something Más C4 Otro No, quiero un C4 Este C4 Muy bien Bueno, a ver Espérate Déjame agarrar el C4 de acá Déjame agarrar Es que esta le cabe en 29 Y a esta pistola con silenciador Le caben menos Y creo que ya no me van a salir Y la arrowhead Que tiene 50 Y la otra tiene 98 Creo que la 98 Porque acuérdense que En estas situaciones En las que hay que luchar Y disparar Y así No soy tan bueno En cosas de sigilo Entonces Pues bendición Ah, miren, miren Por acá Por acá Las líneas marcas En el camino Y entonces Ahorita Si vente por acá Y Brincalo Eso es Eso es Sube Sube Otra fotico Otra fotico Miren Y nos estamos llenando El Instagram de foticos Ah, ya Ok Y ahora Y ahora ¿Qué? Para acá Supongo, ¿no? Ok Ok Y ahora Ah, para acá arriba Eso es Muy bien Ahora luego más Para acá arriba Ah, ok Uy, miren Un tesorito Un tesorito Muy tesoringo Agárralo Agárralo Eso es Y tenemos Que es Una monedita Una monedita Indú Ahí están Los elefantes No 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 Súbete Súbete Gorda ¿Qué pasó ahí? Lánzale Lánzale La 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 Eso 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 Gorda Eso Y ahí tenemos Otro tesorito Eso Es Muy bien Y tenemos Que fue Un Joyero Un joyero Con alajero Y luego ¿Qué? De ahí Venimos Yo no sé Qué hacer Ajá Ahí Ahí está Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y Sube Ahí está Ahí está Ahí está Eso es Y Sube Eso es Eso es Y vuelve a subir Eso es Eso es Muy bien Muy bien Este Claudia Ok A ver Y ahora Ok Muy bien Muy bien Muy bien Ay cabrón Todo bien Nadia Todo bien ¿Dónde estás Ayuda? Oh Miren Hay un chango A ver Déjenme ver Qué hay aquí Más 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 Otro poquitito Más Eso es Ahora sube Eso es ¿Y eso qué es? ¿Por qué esa lanza está apuntando hacia allá? Quién sabe Pero Creo que la podemos utilizar Como Como cosa para confiarnos Eso es Y ¡Pum! Vale Eso es Ok Muy bien Y ahora ¿Dónde andan los elefantes? Esa es la cascada ¿No? ¿De dónde? No, no es Ok Bueno Creo que los elefantes ya los dejamos atrás Y ¡Eso! Oye A ver Nadia Ten cuidado aquí ¿Eh mi amor? Por favor Porque está un poquito Suelto todo esto A ver Y ahora Tiene Oh Oh Ay Esto se ve Ey Por la escalera Veo luz otra vez del agua Ok A ver Vamos a pasar por aquí abastito Con cuidado Nadia Trata de no moverlo mucho Porque se nos puede venir encima Oh Wow Siete El legado perdido ¡Ay! Este ya es el legado El de los legacy Sí, como se llama el juego Belur Ándala No todos los días puedes ver una ciudad escondida Que nadie ha visto en siglos No todos los días Además de Asaf ¿Cuánto suerte tiene Claudia? Ahí está Además de Asaf Además de Asaf Y algunos de sus hombres ¡Cállate Nadia! Estás viendo que Algunos de sus hombres Que te queremos conquistar ¿Lista? Pinche Claudia Así de Yo en mi telenovela Ya sabes ¿Lo sabes verdad? Sí, lo arruinó Lo arruinaste Nadia Lo arruinaste Todo mal Todo mal contigo Pinche vieja Me cagas Déjenme nada más Tomar una foto rápido Parece que hay viviendas al costado Así que subamos Vamos a subir Nadia Ok gamers Pues eso ha sido todo Por el video del día de hoy Lo bueno de este videojuego De un chart de los legacy Es que los capítulos son chiquitos Cortitos Muy rapiditos Por eso duran tan poquito Pero está bien Está padre Que sea una historia como rapidita Y no sé Pónganme aquí abajo en los comentarios Si este capítulo 7 De los legacy Es precisamente El último De todo el juego Pues para Para saber Porque qué tal que ya es el último Y nosotros queremos saber más De estas dos Dos chicuelas Enamoradas Ay no Qué feo que acabó tan pronto Si sí es que acaba Pero bueno Pinches personajes Me siguen encantando Me ha O sea Ustedes saben Que yo amo Amo a las mujeres empoderadas Y amo a los videojuegos Que tienen protagonistas Mujeres Y que son chingonas Y perras Y estas dos Guau eh Guau guau Me tienen muy 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 sorprendido La Nadia que es toda ruda Y toda directa Y cabrona Y así Y la Claudia que es como Chistosona Pero también es muy fuerte Pero es valiente Muy 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 valiente O sea Me gustan mucho Estas dos personajes Y ay no 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 Tu amor de ellas dos Y como Ninguna de las dos Cede el poder Eso se me hace muy interesante Que lo hayan puesto En un videojuego Porque las dos son Personajes muy fuertes Y con mucho dominio Sobre O sea Son líderes Ya sabes Entonces Cuando se juntan Dos líderes Hay como unos choques Medio raros Pues como el que acabamos De ver Que no le dijeron La verdad Y que mi Claudia Es medio tontona Para manejarse Con las personas Y la Nadine Que es toda orgullosa Y perra Y así Está padre Está padre Ver como Interactúan Estos dos personajes Y que bonito Que bonito Los elefantes Que bonito Los paisajes Verdad Y pues nada Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Darle me gusta Y compartir este video Y nosotros nos vemos La próxima semana Que tengan dulces sueños Bye Bye Chau